¡Horís! ¿Cómo están? Bien, hace mucho no grabo un video, ya lo sé Y como les contaba hace tiempo en videos atrás tengo ganas de grabar un video de mi experiencia siendo mormon y luego contarles del ¿Por qué soy un hada? Muchas personas pensarán que son títulos un poco chan, como ¿Por qué soy un hada? Pero les juro que todo tiene una explicación lógica o racional pero eso será en otro momento Ahora quiero hacer un video que hace muchos años o sea, como que a lo largo de los años desde que comparto videos en internet que hace mucho tiempo he querido hacer y nunca lo hago no porque para mí sea un tema tabú sino que para mí esto es un tema totalmente natural el cual se puede conversar tranquilamente, sin miedo a nada pero la plataforma acá en YouTube tiene como un montón de reglas y siempre tuve miedo como de tipo subir este video y que me sancionen lo cual sería muy malo o nada, creo que lo peor que va a pasar es que me van a desmonetizar el video que lo cual es muy desmotivante porque obviamente por más que yo en YouTube gano poquito ese poquito me ayuda pero creo que hay cosas que no importa que no se moneticen siento que está bueno poder conversarlas así que voy a hacer este video que siempre quise hacer y siento que estoy en un momento de mi vida donde en particular me interesa mucho hablar de este tema y nada motivos por los cuales hago este video en primer lugar creo que me gustaría aclarar que yo no hago este video porque quiera llamar la atención o sea, yo estoy relativamente bien y creo que está bueno como como normalizar determinados temas ¿no? o sea, como que hay temas que son tabú o al menos yo me estoy dando cuenta que hay temas que son tabú en determinados círculos de personas y que no se hablan y que la forma como de que eso esté más fácil de charlar para algunas personas es que hablemos de eso o sea que en mi caso que tengo estas plataformas poder dedicar un tiempo y un espacio a poder conversar sobre esto sin miedo sin vergüenza yo sé que hago este video desde un lugar que estoy como a pesar de que estoy viviendo un momento fuerte en mi vida transitando como una tormenta bastante grande hace muchos meses sé que estoy parado con fuerza y sé que puedo hacer este video mirando en retrospectiva hacia el pasado y lo hago desde un lugar como de compartir una experiencia o sea, este video no tiene una solución ni respuestas pero sé que está bueno viste como poder escuchar las experiencias de otras personas porque somos realmente muchos seres humanos muy diversos y diversas y realmente el poder escuchar otras experiencias nos abre nuestras perspectivas sobre la vida y sobre cosas que están pasando entonces siento que está bueno poder brindar un punto de vista y está bueno que a mí me encanta escuchar puntos de vista de otras personas así que por supuesto si ustedes quieren conversar en los comentarios y dejar sus mensajitos sobre lo que piensan yo les estoy muy agradecido porque leo sus mensajes y realmente me enriquece mucho siento que una de las cosas que más me enriquece de YouTube es los comentarios que ustedes dejan porque eso le da sentido a estos videos y yo me enriquezco leyendo puntos de vista de otras personas de otros lugares del mundo así que gracias por sus mensajes bien creo que si no has visto videos en el canal te recomiendo que veas el video de ¿por qué soy un hijo de la tierra? donde ahí cuento un poco mi experiencia en la adolescencia con temas de salud mental y también te recomiendo el video los ataques de pánico cambiaron mi vida que es como otro video donde cuento una etapa muy grande de mi vida y fuerte y que me marcó y que justo en esos momentos fue donde esta idea no sé si usaba la palabra en específico para que YouTube no censure el video pero esta idea como de quitarme la vida estuvo presente en mi cabeza mucho tiempo y y es muy loco o sea es muy loco realmente cuando uno está en un estado de lucidez como un estado de bienestar o un estado por ejemplo yo no estoy como ay pum para arriba pero estoy como bastante bien pensar o sea mirar el pasado y mirar a la cuestión del pasado tipo adolescente e imaginarme a mí mismo o verme a mí mismo como retrospectiva y pensar pa que viaje tipo yo realmente por meses o sea esa idea estaba en mi cabeza como de sacarme la vida y estuvo presente o sea yo era un adolescente que vivía muy bien en el liceo tipo tenía notas excelentes y tenía una familia que mamaba y tenía muchas cosas buenas en mi vida y sin embargo en mi cabeza estaba esa idea de que realmente la vida no tenía ningún tipo de sentido y que realmente estaría bueno poder dejar este mundo como entienden o sea siento que el viaje de cuando viene esta idea a tu cabeza es como que es una idea que va llegando de a poquito se asoma a tu mente y como que te intenta seducir ¿entendés? como es una idea como que te como que te seduce en el sentido como que te quiere convencer de que realmente esa es la mejor salida y realmente cuando estás por ejemplo acompañado con una depresión atravesando un episodio depresivo es una idea muy seductora porque es como que decís pa realmente capaz que la solución de mis problemas es ahí o capaz que esa paz que estoy buscando la consigo ahí y no sos capaz como de ver otras soluciones ¿entendés? o como que y sos un bajón ¿entendés? es muy triste como estar en ese estado ¿entendés? y realmente pensar que esa es la solución y como esa idea te acompaña ¿entendés? en tus días tipo haces tu día estudias comes tenés vida social y lo pensás o sea llegas a tu casa y pensás eso y es como que wow ¿entendés? o sea y este es el viaje el viaje creo que es algo que también por algo es algo que me me interesa mucho hablar esto porque sé que a mucha gente le ha pasado o le pasa esto puntualmente no lo hablan ¿entendés? tipo no no lo cuentan por por miedo y por vergüenza ¿entendés? yo creo que vos no tenés que sentir vergüenza de estar atravesando un episodio así porque obviamente que es algo malo pero no o sea malo en el sentido de que de que de que estás haciendo un episodio muy feo de tu vida pero yo lo que he visto que esto lo aprendí cuando crecí porque empecé a conocer a otra gente de que yo crecí en un entorno muy seguro ¿entendés? en un entorno familiar y de amistades muy seguro en donde yo soy una persona que puedo expresar mis sentimientos y puedo conversar con las personas a mi alrededor sin temor y sin miedo a ser juzgado ni que me traten de loco o de que me digan basta tipo no sé que eso es un dramático o sea yo no yo crecí en un entorno donde la gente me escucha y yo escucho o sea como que para mí lo normal es escuchar y ser escuchado y luego a medida que fui creciendo me di cuenta que hay personas que no cuentan con esa suerte que no cuentan con esa red de apoyo y que cuando atravesan un episodio de su vida de depresión y que comienzan a tener esta idea como de quitarse la vida tiene el miedo de decirlo porque su familia le dice ay no exageres tipo sos re dramático re dramática entonces o realmente estas personas tienen el miedo de que piensen que quieren llamar la atención ¿entendés? y es un bajón eso que piensen eso de vos porque realmente está bueno como poder contar lo que a uno le pasa y para mí es lo más normal del mundo ¿entienden? o sea a mí me pasa puntualmente momentos de mi vida que realmente estoy como muy mal y esa idea llega a tu cabeza tipo llega a tu cabeza y luego se puede ir pero me junto con una amiga y le digo pasa es que la verdad es que estoy re mal y he tenido pensamientos re feos sobre cosas que son feas ¿entendés? o viene una amiga y me dice lo mismo estoy tratando un momento muy fuerte en mi vida muy mal tengo una sobrecarga emocional en mi muy fuerte y he pensado cosas horribles ¿entendés? cuando uno lo conversa uno es apoyo para la otra persona ¿entendés? y a la vez uno es apoyado tipo todo va a estar bien vamos a buscar ayuda profesional si podemos encontrarla ¿entendés? o sea está de más poder conversarlo entonces me parece muy triste que haya personas que estén viviendo esta situación en su vida y que tengan miedo de contarlo porque hay como todo este tabú de que los es para llamar la atención o que se ríen de vos porque sos un dramático una dramática entonces esas personas en realidad se cierran más todavía ¿entendés? porque yo recuerdo que una cosa que yo pensaba mucho y que es un pensamiento muy recurrente cuando estás en esos estados es que te sentís una carga para tu familia te sentís una carga para tus amistades y te sentís como una carga para el mundo en sí entonces lo que menos querés hacer en ese momento es como molestar a alguien y lo que menos querés hacer es llamar la atención y entonces cuando vos te animás a abrirte a comunicar tus emociones y algo que está pasando que te supera y que venga alguien y te diga que querés llamar la atención o que sos un dramático dramático cuando en realidad lo que menos querés es molestar a otras personas no querés molestar a nadie al contrario es muy feo ¿entendés? es muy feo yo tengo la suerte de que tengo un entorno muy seguro ¿entendés? donde puedo abrirme emocionalmente y nadie me va a juzgar me van a apoyar y a la vez mis amistades mi familia al inversa pueden confiar en mí en sus emociones entonces creo también que está bueno hablar de estos temas como en el caso de que de que a vos te toque como te digo que escuchar a alguien que está pasando esto no pienses que es para llamar la atención o no pienses que es como para es un tema de ser dramático de ser dramático donde es tipo apoyarle emocionalmente y si podés ofrecerle tipo ayuda para que esa persona profesionalmente pueda recibir ayuda para salir adelante demás eso sería muy bueno bien sigo contando de cuando era adolescente pensaba mucho eso y pensaba realmente cómo lo iba a hacer la forma la forma menos dolorosa y todo eso y nada y todos los pros y contras y cuando pensaba el por qué no debería hacerlo saben que siempre pensaba en mi familia pensaba en mis seres queridos y aunque yo pensaba aunque a veces me sentí una carga ¿entendés? que son ideas como ilusorias que venían a tu cabeza como que te sentís una carga cuando en realidad tipo la gente te ama y te quiere pero vos igual te sentís una carga y después de pensarlo tanto es como que terminaba pensando no pero si lo hago mi familia se va a sentir muy mal y mis amigas se van a sentir muy mal y ahí me di cuenta de lo importante que son las redes de apoyo ¿no? en este mundo donde a veces se fomenta tanto la individualidad donde tenés que ser súper mega independiente e individual y salir adelante solo en todo yo creo que en realidad somos seres que evolucionamos en grupo en conjunto y la vida se trata como de eso de ser interdependientes obviamente ser independientes uno y salir adelante en la vida uno pero saber tipo crear comunidad redes de apoyo lazos porque para mí eso es natural en el ser humano ¿entienden? yo pienso si yo estando solo o teniendo como gente muy malvada a mi alrededor si hubiese pensado lo mismo o sea capaz que me hubiese puesto el modo talloto que sería adelante solo y todo y salir adelante pero yo sé que uno de los factores decisivos de por qué nunca hice nada era que yo tenía gente alrededor que siempre me amó y me ama y eso en la balanza pesaba un montón ¿no? pensar de que esa acción que yo iba a hacer que sabía que en el fondo de mi mente a pesar de que yo pensaba cosas horribles sabía que no era la solución pero estaba cansado y quería hacerlo yo sabía que eso le iba a generar mucha tristeza a mis seres queridos y claro yo a mis seres queridos los amo porque siempre fueron buenos y buenas conmigo no hablo de perfección pero sí de que siempre recibía amor y apoyo entonces también eso no como la importancia de la vida de los vínculos ¿entendés? de nada de que realmente no somos seres aislados ¿entendés? que somos seres que como les digo evolucionamos en comunidad y como que no sé por qué se fomenta tanto esta individualidad ¿entendés? de yo solo yo sola y los demás no son nada ni nadie y como de objetivizar a las personas no sé como que a mí me quedó ahora que lo pienso viste luego como de muchos años y viví muchas cosas reforzo esa idea ¿no? la idea de que realmente somos seres interdependientes y que las los vínculos son muy importantes tener vínculos sanos bien en otro momento de mi vida donde muy fuertemente pensé esto ay me pica la nariz creo que tengo un poco chan 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 ¿tá? bien el otro momento donde viví esto fue cuando tuve esos ataques de pánico que tengo ese video súper largo hablando de eso y ahí fue algo completamente distinto y ahí entendí lo que realmente es tener una crisis o sea como tener una crisis como fuerte y como realmente cuando tenés a alguien enfrente tuyo que está viviendo una crisis de pánico por ejemplo tampoco podés decirle no exageres porque se te escapa de las manos cuando era adolescente era más como acompañado como de esa depresión que era un pensamiento como que estaba ahí siempre en la cabecita como carcomiendo y tirando como ideas feas que luego gracias a muchas herramientas pude salir adelante que como les contaba en el video de por qué soy un hijo de la tierra pude salir adelante y hoy estoy aquí en la otra etapa de mi vida cuando tuve esas crisis de ansiedad y a través de pánico me pasaba que había momentos en que eran tan fuertes las crisis pero tan 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 fuertes en mi cabeza que sentía realmente que me iba a explotar el cerebro y que el corazón se me iba a reventar en mil pedazos de la ansiedad que sentía me iban a los ataques de pánico les juro que el más de una pasión yo pensaba o sea era tan tan fuerte que yo pensaba que tipo les juro que me quería tirar desde un puente y ya está que llegue el final de todo porque no aguantaba más no aguantaba más tipo como esa presión en mi cabeza y en mi cerebro y era como demasiado y ahí descubrí tipo lo que es como tener una crisis muy fuerte o sea eran esos momentos cuando yo tenía esa crisis tan fuerte que tipo realmente pensaba que la única solución para terminar con tanto como sufrimiento era realmente tipo como sacarme la vida ese momento me acuerdo que yo me corría al árbol y me abrazaba a un árbol lo agarraba con toda mi fuerza y le decía por favor llévate esto de mí y abrazaba el árbol con toda mi fuerza me daba mucho 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 alivio y ahí realmente entendí como como un ser humano en un momento de crisis se te descontrola ese tipo se te desconfigura el cuerpo ¿entendés? no podés controlar tus emociones no podés como controlar lo que pasa en tu cerebro realmente es como es como que explotas y aunque hay herramientas como la respiración y herramientas como para ayudar es muy fuerte tipo cuando se te desconfigura el cuerpo tipo o sea y ahí me doy cuenta la importancia de que cuando te pasan esas cosas tipo estar con gente que tipo que ¿entendés? que no te discrimine ¿entendés? tipo que te vea así y que no diga ay Dios que pesado ay Dios estás exagerando ay Dios no o sea vení que te abrazo y te sostengo y si tenemos que llamar a alguien llamamos a alguien para que estés mejor porque realmente las crisis tipo se te desconfigura el cuerpo ¿entendés? tipo ¿no? y no podés controlar las emociones y yo con toda mi desesperación me abrazaba a un árbol ¿entendés? o sea y por eso entre muchos motivos amo los árboles por eso pero eso ¿entendés? como 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 en tema de salud mental tipo como sociedad estamos muy lejos tipo muy lejos de aprender muchas cosas y que es importante hablar esas cosas ¿entendés? y que contemos nuestras experiencias para nada que esto se ponga más sobre la mesa ¿sacás? o como te digo no puede ser que hoy en día haya gente que tenga miedo de decir ¿entendés? estoy pensando esto porque tenga miedo de llamar la atención miedo de ser dramática ¿sacás? o sea no tiene nada de malo de que admitas que estás teniendo un sentimiento dentro de vos ¿entendés? y que si podés ir a un psicólogo ¿entendés? o a un psicólogo o psicólogo a hablar de esto de más y entender que hay muchos tipos de psicólogos o sea que si tuviste una mala experiencia con un psicólogo hay muchos tipos de psicólogos por ejemplo ¿entendés? y la importancia de las redes de apoyo ¿entienden? tipo yo últimamente estaba conversando con gente de Estados Unidos ustedes saben que yo tengo amigos y amigas alrededor del mundo entonces hablo gente que habla muchos idiomas y muchas culturas muy distintas entre sí y a mí algo que me dejó anonadado o sea me dejó muy tipo ¿qué? tipo así tipo me enteré de dos personas de Estados Unidos no estoy diciendo que toda la gente de Estados Unidos sea así pero justo coincido que estas dos personas me contaron una experiencia muy similar estas personas me contaron que en Estados Unidos o sea en su círculo social obviamente estas personas dicen que cuando vos estás en tu grupo de amigos en tu grupo de conversación y te pones como a contar que estás muy mal tipo estoy como pa amiga ¿sabes qué? últimamente estoy pasando cosas horribles ¿entendés? como que la gente te dice ta para yo no quiero esto para mí no quiero escuchar esto anuncio y vuelo sacás como que te dicen tipo no me digas lo que te está pasando porque es demasiado para mí anda a un psicólogo anda a terapia o sea está bien yo respeto que una persona te diga eso porque se dé cuenta que le desborda le desborda la situación de que alguien le cuente algo muy zarpado que estás viviendo ¿entendés? pero a mí me dejó muy sorprendido que tipo que vayas a contarle a un amigo que estás muy mal y te diga anda a terapia pero aparte no es tipo bueno te escucho y luego juntos encontramos la forma de de ir a un buen psicólogo no tipo no quiero saber lo que se está pasando anda a terapia yo tipo me rompió el corazón si me decís o sea es que realmente yo me encanta eso de que tengo un tesoro muy grande en la vida de que tengo gente a mi alrededor que me escucha ¿entendés? que le puedo contar todo lo que me pasa y no me y no me hacen problema ¿entendés? porque para mí al menos en la vida es natural tipo escuchar a las personas ¿entendés? que aunque yo no te puedo dar una solución a tu problema te escucho y te voy a motivar todo va a estar bien ¿entendés? y si hay que buscar ayuda profesional la buscamos ¿entendés? pero está de más está de más tipo poder charlar con gente que te escuchen y escuchar o sea siento que es una habilidad como que nos permitió la supervivencia ¿entendés? o sea obviamente que cazar y recolectar y armar cabañitas o sea permitió al ser humano evolucionar pero estoy seguro que en el momento de la humanidad el que haya gente en la tribu con habilidades sociales afectivas inteligencia emocional básica es como permitió al humano tipo evolucionar ¿entendés? sobrevivir entonces me sorprende que estas personas tipo no puedan hablar de sus problemas con sus amistades porque enseguida lo mandan a terapia ¿entendés? está bien tipo anda a terapia me encanta pero también tipo vamos arriba o sea ya es cuando te di cuenta de que es de tipo de pensar que hay gente en el mundo que no tiene eso entonces pienso siempre vuelvo a lo mismo que importante que son las redes de apoyo en fin bien ya este video no sé para dónde va a ir lo que sí que también es que todo el mundo también dice anda a terapia ¿no? pero hay dos factores como en la terapia muy fuertes una realidad muy fuerte que es que uno no todo el mundo tiene dinero para ir a terapia o sea como que realmente hay gente en estas situaciones como muy delicadas económicamente muy vulnerables y la terapia no es una opción y a esa gente le dicen bueno pero no da salud pública y a un psicólogo gratuito sí pero yo qué sé cada país tiene un sistema sanitario muy diferente y hay países en donde el sistema público de salud todo lo que es salud mental es negligente y muy escaso o sea entonces ahí es cuando vuelvo o sea si puede ser ayuda profesional de más porque los psicólogos tienen muchas herramientas para apoyarte en tu proceso pero es cuando qué importantes son las redes de apoyo que volvía es que sí gente somos seres humanos o sea cómo puede ser que que todo quiere o sea como que no es el sistema porque no es el sistema pero como que se fomente tanto la individualidad cuando somos seres colectivos o sea porque tal porque yo ay me pegué en la pared y no saben lo que pasó hoy creo que me desguisé la mano no sé o sea nunca me desguisé en mi vida y me caí muy fuerte y me apreté la mano y puedo dibujar pero muy despacito y creo que puedo sobrar una tijera por suerte ya terminé un proyecto que tenía que terminar y entregar tan importante volvamos volvamos al tema bueno este video no iba a dar ningún tipo de consejo porque no soy quien para dar ningún tipo de consejo lo que sí les puedo decir es que si estás atravesando un momento muy difícil de tu vida resistí aguantá no sé cómo porque no conozco tu contexto de vida pero resistí y aguantá tipo a mí me encantaría a veces viajar al pasado y agarrar a ese Agustín que estaba tirado en la cama tipo inhabilitado porque no tenía energía para existir y pensaba constantemente en bueno quiero dejar de existir como lo voy a hacer y decirle Neri mirá que vas a salir adelante mirá que todo va a estar bien mirá que vas a lograr pilas de cosas que querés lograr vas a conocer a gente increíble y vas a lograr cosas que no tienes ni idea ahora que vas a lograr la vida eso les quería decir la vida da muchas vueltas ¿entienden? la vida da muchas vueltas y yo sé que cuando estás mal toda la química de tu cuerpo te dice que todo está mal y que no hay solución pero les juro les juro que hay solución les juro que yo sé que hay cosas como la muerte no tiene solución porque cuando se me murió estar obviamente que me enfrenté a un problema que no tiene solución que es se te muere la gente y la gente no vuelve a revivir y te re angustiadas y te pones re mal pero hay que resistir hay que salir adelante y si no tienes redes de apoyo por favor encontrá la forma de socializar y te lo digo yo que soy un INFP persona muy introvertida yo sé que parezco súper extrovertido pero soy extremadamente introvertido ustedes saben que tengo una ansiedad social muy grande a veces y entonces les súper recomiendo por favor que como puedan se haga un espacio en su vida para conocer gente y como conocer gente talleres charlas de algo caminatas en el jardín botánico lo que sea y no tienes plata bueno busca actividades busca actividades gratuitas y si no tenés y si vies en el medio del campo y no tenés tipo de actividades gratuitas en la ciudad bueno encontrar en internet un foro algo una comunidad online aunque sea en Twitch en Discord lo que sea pero de gente que tenga afinidades como vos y que puedan forjar un vínculo porque realmente ay Dios o sea es realmente porque concluyo de lo mismo concluyo de eso de que somos seres comunitarios a mi algo que me ayudaba mucho también y me ayudó mucho es entrar a foros de personas que le pasaba lo mismo que a mi y esas personas contaban su testimonio viste y y contaban como salieron adelante entonces a vos ver que otras personas salen adelante te inspira y te motiva a salir adelante entonces mirá videos entrá a foros de personas que están viviendo esas experiencias que estás viviendo vos y según tu contexto luego encontrás forma pero no te rindas no te rindas porque de verdad la vida da muchas vueltas muchas 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 vueltas y así como da muchas vueltas malas y todo se podía de carajo la vida también da muchas vueltas buenas y vos la vida te va abriendo puertas que vos decís wow que bueno que resistí que bueno que no me rendí que bueno que apareció pipo allá que bueno que que nada que di todo lo mejor de mí para salir adelante y luego van a mirar al pasado y van a decir wow pasé por muchas cosas muy difíciles y las pasé y llegué acá y estoy vivo y estoy viva y miran las cosas lindas que he construido realmente es lindo poder tipo cuando estás en un lugar un poquito mejor ver el pasado y darte cuenta de que fuiste fuerte porque sos fuerte o sea realmente la vida tiene muchas dificultades así como tiene muchas cosas hermosas y maravillosas la vida tiene muchas dificultades entonces vos que estás acá y has llegado hasta este punto sos fuerte o sea sos fuerte y tenés que saber que sos fuerte y no te rindas no te rindas y busca personas busca tu trio tu comunidad con quien vos puedas salir adelante aprende a escuchar y permitite ser escuchado y si una persona una persona en tu vida no está sumando bueno busca gente que sume y que no reste y nada no hay que rendirse no hay que rendirse es lo mejor que les puedo decir sé que a veces suena como muy hippie amor boludo pero es como en mi experiencia es lo que tengo para decir y está todo va a estar bien quiero pensar eso que todo va a estar bien bueno acá termina el video tarde de primavera hermoso solcito sauce tites platas por todos lados bueno chau chau se cuidan les mando muchos abrazos bendiciones espero que les pasen muchas cosas bonitas les están pasando cosas malas espero que esas cosas malas duren poquito que puedan aprender esas cosas y salgan fortalecidos fortalecidas y de verdad que les pasen muchas cosas bonitas chau chau